Y pasamos ahora a Torre de Tribunales, porque hay información importante que usted tiene que conocer, porque los capturados por la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público ya están en la Torre de Tribunales a la espera que los agentes de la PNC los presenten en el juzgado que giró las órdenes de captura. Vamos a comunicarnos con Hugo Morales, que como bien sabemos él cubre esta fuente de información y nos amplía la noticia. Hugo, muy buenos días, ¿qué nos puedes comentar? Te escuchamos. Gracias, Claudia. Muy buenos días, amigos de la Evidente. Efectivamente, ya la Policía Nacional Civil ha reportado la captura de Walter Vargas, Sergio Herrera, Walter Herrera Acevedo, Rubén Herrera Orozco, Mario Rolando López, César Sandoval, Juan Ramón Felipe y Rodolfo Izeía Tamayoa. Algunas de estas personas ya ingresaron aquí al sótano 2 de la Torre de Tribunales, donde se estará realizando el papeleo de la consignación de la Policía Nacional Civil y seguidamente los estarán llevando al juzgado que giró las órdenes de aprehensión. La información extraoficial de ese proceso es de que fue el juzgado de mayor riesgo a cargo de Erika Lorena y Juan, quien tiró las órdenes de captura entre los delitos por lavado de dinero y asociación ilícita. Se ha agregado que el caso se encuentra bajo reserva total, por lo cual no se estará dando más detalles sobre qué hechos criminales cometieron esas personas o sobre qué se les estará acusando. De momento, algunas de estas personas ya están aquí a la espera y ya estarán siendo trasladados al nivel 14 de la Torre Tribunales para ser consignados y presentados ante juez competente. Tomando en consideración que es viernes, que la próxima semana, Organismo Judicial únicamente estará trabajando lunes y martes. Estas personas quedarán en prisión preventiva, se ordenarán su ingreso dentro de un carcelario y en las cárceles serán siendo informados de cuándo será la audiencia de primera declaración o las únicamente podrían darles el motivo de su detención después del mediodía, cuando la consultora posiblemente mantenga un espacio en la agenda y muy brevemente les indiquen por qué fueron aprendidos por Policía Nacional Civil. En la información, adelante, estudios. Muchas gracias, Hugo Morales, por esta información. Entonces, estas personas que fueron trasladadas a la Torre de Tribunales como lo es el protocolo y todos los pasos a seguir después de que son capturados, fueron llevados a este lugar, al Palacio de Justicia, y ahora van a conocer el motivo de su captura después de que también la Policía Nacional Civil haga acto de presencia debido a que ellos los han aprendido para llevarlos a la justicia y todo este procedimiento va a continuar como de rutina. Nos vamos a comunicar con Hugo Morales más adelante para que nos siga actualizando lo que corresponde a este caso. ¡Gracias!